Con los años fui adquiriendo la seguridad de saber que siempre iba a sentirme insegura, que en realidad solo había que aceptarlo, y que una vez que lo aceptabas, pues empezabas a tener como más confianza en ti misma en vez de estarte peleando con ese miedo. La visión que tengo de mí misma es de alguien que se logra apasionar, por lo tanto soy disciplinada a lo que he decidido dedicarme, pero creo que también mis ambiciones siempre son el arte del que me dedico, que es la actuación. A mí me gustaría pensar en dejar una huella en este quehacer, en este trabajo, en el cine, en el teatro, en la industria del arte, del entretenimiento también, que también se le pueda ver como algo que puede transformar a la sociedad, que puede cambiar al mundo, que enfoquemos el trabajo siempre hacia la posibilidad de ser mejores. Gracias por ver el video.